Música Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión Con Aroldo Sánchez, una producción de Factor 4 Qué gusto estar de nuevo con ustedes, gracias como siempre por aceptarnos que cada semana estemos ahí en su hogar Esta vez tenemos el privilegio de compartir con ustedes a un artista guatemalteco Que toda su vida ha sido una constante lucha no solo de superación sino también de compromiso con este país Fernando López, un cantautor que usted ha oído mencionar Pero hoy vamos a conocer una faceta distinta La del estudiante, la del hombre comprometido con una meta De superarse a sí mismo y seguir contribuyendo al país Fernando, gracias de nuevo por estar acá, es un verdadero gusto Igualmente Aroldo, encantado de poder encontrarte nuevamente a pesar de este lapso de distancia No solo geográfica sino también debido a la pandemia Muy feliz de estar en Guatemala Y de encontrarte bien, haciendo también lo que te gusta, a Diego, a todo el mundo acá Fernando, yo estaba hablando de este tema del estudiante ¿Podrías contarnos un poco de esta beca? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué ha sido de este año en tu vida? ¿Cómo no? Yo creo que un par de años atrás, que fue la última vez que nos encontramos Te había comentado que parte de mi búsqueda o de mi traslado Por razones de formación y por razones musicales a Irlanda También estaba muy matizada por la búsqueda de un programa de formación En algo que a mí me había llamado muchísimo la atención desde hacía muchos años Que es la relación que existe entre la música Especialmente la música que se hace en contextos de participación social y política Que es prácticamente lo que yo vengo haciendo desde que comencé en 1978 Ya hace muchísimos años Y la intersección de esto con procesos vivos De justicia social, de justicia transicional De cambio social a través de la música Y cabalmente lo pude encontrar en una universidad La Universidad de Limerick, en Irlanda Allí funciona el programa de etnomusicología Adscrito a la Academia Irlandesa Mundial de Música y Danza Con la suerte de que, pues, a raíz, como te comentaba De esta trayectoria ya bastante añeja En esta búsqueda de vincular la canción con el hecho social Me abrió la posibilidad de una beca para estudiantes no europeos Que cabalmente tuvieran, pues, algún recorrido demostrable En esta búsqueda, en esta intersección Pero también en la producción musical Discos, conciertos, giras Todos aquellos elementos que indicaran Que además de una intención de investigación Había, sobre todo, una trayectoria musical, artística, creativa Y afortunadamente me permitieron tener esta beca Sin la cual, por los altos costos de estos programas No hubiera podido realizar Entonces, en términos generales De eso se trató De una beca Se llama Stepping Stones Para estudiantes no europeos Para estudiar cabalmente Esa intersección entre música y justicia Y cambio social Pero es evidente que te lo tomaste tan en serio Que tengo entendido que esto ha ganado un reconocimiento A nivel académico de la misma universidad Mira, Roldo, este es uno de los valores agregados De esta audacia Porque yo tengo que confesarte Que para mí fue un reto a todo nivel Primero porque cuando escribí Para solicitar información Para ver cuáles eran los mecanismos de aplicación Los documentos Los requerimientos, digamos, administrativos Jamás me imaginé que me fueran a contestar Para comenzar En segundo lugar Que me contestaran tan rápido Y que en tercer lugar Me impulsaran para la beca Claro, cuando yo Te estoy hablando de un proceso Muy rápido, vertiginoso De aplicación, de aceptación Pero yo sabía que con esta aceptación Y con otorgarme la beca Venía implícito un profundo compromiso Responsabilidad personal De ambos lados Conmigo mismo para comenzar Porque era acabalmente Lo que yo quería hacer con mi vida En esta etapa Y en segundo lugar Por el gesto De la universidad De brindarme Esta beca Al parecer yo soy el primer latinoamericano Que la obtiene En casi 50 años De existencia de este programa Entonces te imaginarás el compromiso Y sobre todo el compromiso De mi director de programa El etnomusicólogo y coreólogo Colin Kigley De San Francisco, California Que dirigía entonces el programa Quien fue la persona Que movió todos los procesos Para que me otorgaran esta beca Entonces sí Tuve que dedicarme a estudiar 20 horas diarias Sobre todo porque era una beca Completamente en inglés Lo que para un hablante nativo Del inglés Podría representar Unas 5 horas de lectura Este para mí representaba El triple o si no más Entonces sí fue muy fuerte Y en esa búsqueda Primero de aprender Este mundo fascinante De las nuevas teorías Etnomusicológicas Que vinculan la música Como hecho social No solo como producto de consumo Tantas cosas que se dicen Que se han escrito al respecto Tantas cosas por aprender Entonces En el contexto de la pandemia Donde obviamente Este Había todo el tiempo Para dedicarse a estudiar Porque mis conciertos Mis giras Se Se Pausaron Entonces sí Creo que lo Que el reto Lo Lo acepté Y tal vez no de manera Consciente Hice lo mejor que pude Y cabalmente Tenía Pocos días De haber llegado a Guatemala Después de haber Recibido la notificación De que la tesis final Había sido aceptada Cuando a la semana Se me notifica De que la calificación Era la calificación Más alta Para este tipo de tesis Y claro Yo no sabía Que representaba Por ejemplo Este sistema De calificación Británica Irlandesa Que es la que se utiliza Ya Que ellos llaman A1 First class honors Yo dije Bueno Eso debe significar Que aprobé ¿No? O sea Y cabalmente Comencé A hablar Con algunas instituciones De investigación social En Guatemala En Centroamérica Para ver la posibilidad De comenzar Ya a replicar Lo aprendido Porque yo creo Que no tiene ningún sentido Que la vida Te dé esta posibilidad Y que te la quedes Para ti mismo Sobre todo En un país Como este En un continente Tan musical Creo que es importante Compartir Estas nuevas Metodologías Bueno Entonces Una universidad De Costa Rica Algunas instituciones En Guatemala Se interesaron En mi trabajo Final Y a la hora De Escudriñar Que significaba La calificación Me dijeron No entendemos No entendemos A qué se refiere Esto De First Class Honos Y por qué no Preguntas Entonces Le escribí A la actual Directora Del programa De etnomusicología De la Universidad Limerick La pianista Y etnomusicóloga Irlandesa Aileen Dilan Que es como Una de las Personas Que comenzó El impulso De esta intersección En la Academia Irlandesa Le digo Aileen Me preguntan Cómo se puede interpretar Porque aquí Este sistema No se conoce Y me dice Mire Fernando Usted lo que Les tiene que decir Es que usted Obtuvo El premio Magna Suma Cum Lauda Y yo sabía Que había Algunos premios Por ahí Pero no sabía Y al final Entonces cuando les digo Si se trata De un suma Cum Lauda Me dicen Ok Es el premio Más alto Que se le puede Otorgar un trabajo De tesis Y yo creo Que Eso No tiene Una connotación Más Que la satisfacción De haber podido Entender La riqueza De información La riqueza De sabiduría Que me Prodigaron En el ejercicio De investigación Personas muy importantes Para lo que yo escribí ¿Verdad? Y lo único Que demuestra Esto es Que el tiempo Invertido En el estudio Me dio Los elementos Para poder ordenar Estas piezas Del rompecabezas A partir De la información Que me dieron Veinte personas Intra intelectuales Entre sobrevivientes Del caso De genocidio Artistas Guatemaltecos Activistas Nacionales Internacionales Quienes Estuvieran presentes Cabalmente El día En que se hizo Este canto Colectivo Y me sentí Feliz Por ellos Es decir No los defraudé Les quedé Muy bien Porque su información Llegó a ser Leitmotiv El hilo conductor De los hallazgos Que para las personas En esta universidad Significaron Cabalmente Este logro Este Trabajo Que tuvo Este reconocimiento Ustedes A lo mejor Se preguntan Bueno pero Porque hoy Me traen A Fernando López Aquí en este programa Le voy a explicar A través de mi vida He ido aprendiendo Que los guatemaltecos Cuando salen De este país Por cualquier circunstancia Puede ser económica Puede ser política O puede ser En el afán De buscar Nuevos horizontes El guatemalteco Siempre destaca Porque es un hombre O una mujer Que luchan Que se esfuerzan Y que Tratan De poner en alto A este país Aunque usted no lo crea Pero yo lo he vivido Lo he experimentado Con gente tan valiosa Y por eso Para mí es un ejemplo Lo que Fernando Ha logrado Tener Este reconocimiento Académico Donde Él Tuvo que estar En un aula Con otros Hombres y mujeres Músicos De Irlanda Y de otros países Pues logró Un Dejemos de lado El reconocimiento Es la satisfacción De haber logrado Hacer realidad Lo que él siempre quiso A mí me gustaría Que Que nos dedicaras Pues una Una canción A nuestras audiencias Para que también Sepan La calidad de artista Que sos No solo El buen estudiante Sí, bueno Y yo creo Que es bastante Oportuno Y adecuado Porque cabalmente Solo voy a Precisar un poco El etnomusicólogo Sobre todo Es un Ser sonoro Es una persona Que está vinculado A este Dominio Cultural Que llamamos Música Sonidos Que se emiten Ritmos Pero también Ideas Procesos Sociales Creencias Asociados A este dominio Que llamamos Música Y es algo Que yo siempre Había percibido Que era así Y entonces Por eso ahora Que yo me permito Hacer música En vivo Sonar Algunas de mis ideas Propias O ideas También de otros Y otras personas Me doy cuenta De lo Necesario Que sigue siendo En Guatemala Cantar Aquellas ideas Que se quedaron Truncas A raíz de nuestra Trista historia De confrontación Y uno De los Hallazgos Más fuertes Los aprendizajes Más fuertes Que afortunadamente Encontré En esta formación Es el hecho De que La música Es quizás El vehículo Más Adecuado Para compartir El afecto Político Esa vibración Sonora Esa agencia Acústica Que tiene la música Para mover ideas Para rescatar ideas Para mover Procesos De cambio Humano Entonces Por eso Me voy a permitir Ahora hacer Una canción Que estoy cantando En mi gira Para honrar La memoria Del poeta De San Juan El Obispo Luis de León Que escribiera En homenaje Al estudiante San Carlista Oliverio Castañeda De León Se llama La Casa del Venado Because No No Let's La, 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 la. Tanto siglo contra un solo minuto, tanto cuchillo para cortar una flor, una flor. Tanta bala para cribilear una bandera, tanto fuego para quemar un libro. Tanto zapato para aplastar un rocío, tanto fuego para quemar una voz. Tanto zapato para aplastar un rocío, tanto ruido para callar una voz. Tantos cazadores para cazar un solo venado, tanto cobarde contra un solo valiente. Tantos cazadores para alcanza a un solo venado, tanto cobarde contra un solo valiente. Tantos soldados para fusilar, para fusilar a un niño. Tantos soldados 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 para fusilar a un niño. el 10 de mayo fuera la culminación del largo juicio por genocidio que se cometiera en 1982 y 83 y yo acudí a la mayoría del proceso con la curiosidad del investigador social porque mi formación académica como antropólogo social y como antropólogo forense asociado precisamente estos procesos de transición en guatemala me hizo ser parte de la comisión de esclarecimiento histórico que impulsar a las naciones unidas en guatemala y estuve claramente trabajando en el área de chile recupera recopilando toda esta información para documentar qué era lo que había sucedido en esos años y el día de la sentencia final yo me acerco a la sala de la corte suprema de justicia como te digo con esa curiosidad antropológica con esa con ese compromiso de acompañar como investigador al pueblo y chile y pasó una cuestión muy muy rara muy inesperada si quiere porque claro la corte suprema como se ve en muchos de los documentales que existen al respecto estaba completamente llena de personas y allí me encontré claramente personas que no había visto desde hacía muchos años compañeros compañeras de universidad etcétera y algunos me abordaron y me preguntaban que si iba a cantar que si iba a hacer algo en esos días alusivo al proceso y yo me percaté que obviamente las personas me asociaban verdad como cantautor y claro era algo este pues que yo no me esperaba pero cuando al final la jueza yasmín barrios lee la sentencia condenatoria está en un momento de euforia y de celebración bastante inusual para este tipo de espacios de estos rituales de justicia bastante rígidos de la justicia transicional no una cuestión bastante seria histórica etcétera pero no era tanta la carga que las personas estallaron en un grupo un grito de celebración también yo diría que bastante matizado por incrédulo incredulidad porque no nos esperábamos que fuera a pasar eso para juzgar por la historia nuestra pero al mismo tiempo esto fue decantando en una tensión porque obviamente había también personas que no estaban de acuerdo con la sentencia y eso hizo que además había una gran masa de periodistas nacionales internacionales que estaban buscando la primicia que estaban buscando la foto ya como persona que había recibido la condena y eso imposibilitaba cabalmente lo que la jueza pedía pues que la persona fuera trasladada por la guardia y eso hizo que la gente comenzara a percibir una amenaza que eso fuera a desembocar en algo inesperado con consecuencias desafortunadas y la tensión iba creciendo yo sí recuerdo muy bien que a nivel personal sentía esa tensión cuando una chica una mujer joven indígena que estaba sentada detrás mío que ya me había abordado antes de que se le diera la sentencia que me había dicho que conocía mi trabajo específicamente la canción que hice basada en el poema de Otorrene Castillo aquí solo queremos ser humano ella ya la había escuchado y en ese momento de tensión me toca el hombro y me dice Fernando cante solo queremos ser humanos claro yo me quedo inmovilizado primero porque estamos acostumbrados a que en esos contextos el canto no tiene que aparecer y sobre todo porque la jueza había dicho por favor se quedan pero de manera respetuosa yo le digo mire le agradezco pero no es el momento ella me dijo si es el momento yo le digo pero yo solito no me voy a animar nosotros lo ayudamos segura segura comience aquí suavecito solo para nosotros para aliviar esta tensión pasan muchas cosas porque en ese momento yo me situé en lo que discuto en una de las cosas que discuto que aprendí en este ejercicio que se llama ese espacio liminal ese puente entre lo sagrado y lo profano moviéndose de ida y vuelta y yo digo bueno comencé comencé a cantarlo suavecito y a los pocos segundos 20 22 segundos de que estábamos comenzando que el canto se estaba comenzando a percibir más que un murmullo yo recuerdo muy bien que alguien enfrente donde estaban los abogados que se yo gritó silencio y me quedé pasmado en lo que cantaba y dije no me tengo que callar ya comencé voy a seguir y entonces seguí repitiendo los cuatro versos finales de esta canción y las chicas también lo comenzaron así y eso se volvió un canto colectivo de repente de tanto de la repetición recurrente de la línea de la melodía tan sencilla hubo personas que lo iban aprendiendo y que se iban sumando al canto hasta que finalmente según dice el periódico del día siguiente ellos escribieron una pequeña reseña de ese momento toda la sala la cantó entonces Arroyo te imaginarás lo que para mí estaba sucediendo es decir tanto simbolismo una canción que compuse basada en este poema de un poeta que todavía está desaparecido bastante estigmatizado que ya fuera conocida que haya tenido también un desarrollo performático porque desde que yo la grabé en 1990 solo con guitarra luego la hicieron suya a otros grupos de Guatemala de México fue parte musical de obras en Honduras en fin la canción como que comenzó a inscribirse por sí misma con ciudadanía propia cabalmente en estos ámbitos sociales entonces yo me sentí como te digo así y dije aquí ¿qué está pasando? ¿qué es esto? esto está sucediendo en realidad total que en ese momento a mí se me quedó tan impregnado porque yo sentí que algo cambió en mi práctica artística como cantautor como trabajador del pueblo y siempre me quedó la espinita ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué esta canción? ¿por qué en ese momento? ¿quiénes me la pidieron? y no me vas a creer que cuando soy aceptado al programa en la entrevista final el director me pregunta solo quiero saber si este programa es el adecuado para ti ¿por qué quieres estudiar? ¿qué quieres estudiar? claro, me puse un aprieto y yo dije lo primero que se me vino a la mente seguramente por esa tenacidad de lo que había pasado que lo tenía tan incorporado que lo primero que le dije quiero estudiar ¿qué pasó? porque la gente en tal y tal contexto cantó una canción mía en este momento y se volvió un tema me dijo a ver Fernando ¿qué me estás diciendo? esto y esto ¿cuándo fue? hace siete años ok o sea que podrías todavía entrevistar a las personas que estuvieron ahí por supuesto ¿y la canción quién la compuso? yo Fernando tú compusiste la canción que se cantó en ese momento me dijo tienes en las manos un tema absolutamente etnomosicológico por supuesto cuando él me dijo así todos los módulos formativos yo los iba pensando en función de escribir esto que pasó por eso cuando yo escribo mi tesis final que se llama canto canto colectivo y genocidio aquí solo queremos ser humanos me permití entrevistar a personas sobrevivientes del genocidio que dieron su testimonio en el proceso personas que les acompañaron a nivel psicosocial jueces creyentes del caso tuve la gran fortuna de que la fiscal general de ese entonces Claudia Paz y Paz me diera una entrevista para hablar del canto colectivo no del caso de que la jueza Yasmín Barrios también accediera a hablar de ese momento lo que representó para ella junto por ejemplo a artistas guatemaltecos que estuvieron ahí cantando por decirte algo cantautores dramaturgos Luis Carlos Pineda Giovanni Salazar activistas artistas internacionales como Pamela Yates Pamela Yates estuvo ahí documentando y escuchó el canto colectivo en fin un conjunto de 20 voces que participaron de ese momento y que me dieron una muy muy linda entrevista aprendizajes fundamentales y como te repito quizás el mérito es haber tenido la capacidad de colocar las piezas autoetnográficas su sabiduría como personas implicadas socialmente dice uno de los etnomusicólogos en ese caso no analizo la gente que cantó como el público sino como la gente que sabía que estaba cantando por qué estaba haciéndolo y en ese momento y en ese momento y entonces se volvió lo que en la etnomusicología contemporánea se llama una autoetnografía del performance autoetnografía que es una de las nuevas metodologías que surge cabalmente para ampliar un poquito más el papel de la etnografía tradicional y dar cabida a otras voces incluso a la voz propia del investigador y del performance que es un término obviamente anglosajón que ya ha tenido como mucha aceptación también en las ciencias sociales en latinoamérica y se ha aceptado precisamente porque es el término que dice que el significado social de la música se da en el momento en que se canta en el momento en que se hace la música y no en otro entonces por eso se llama autoetnografía del performance y con base en esa metodología yo invito otras autoetnografías invito a las sobrevivientes mujeres para que ellas me digan por qué cantaron cómo cantaron qué sintieron se apropiaron se apropiaron de ese momento entonces ellas las juezas los jueces los activistas todo el mundo las tres chicas que me pidieron cantar son las voces que narran que caracterizan a la luz de las nuevas teorías etnomusicológicas contemporáneas qué fue lo que pasó como canto colectivo quizás el hecho de que haya sido una performance a tiempo real como le dice Turino uno de los teóricos de esto donde no hay artistas donde no hay roles establecidos que se dan en un concierto sino que ahí todo el mundo participa todo el mundo se suma se llama la performance en tiempo real quizás eso volvió un tema vivo que a la gente en la universidad le pareció interesante y que como te digo gracias a las diosas del universo le dediqué el tiempo suficiente enhorabuena para que más o menos fuera una linda historia ¿y quisieras cantarnos eso? claro sí yo creo que sí sí porque es cabal entonces ella se llama la la ah y esto más la persona que me que dispara el gatillo del canto colectivo así aparece en la tesis es una poeta y cantante Pocomam Cachiqueli que se llama Estela Jocón que yo no la conocía y lo lindo es como ella narra de dónde vienen las fuerzas sociales históricas que a ella le hace pedirme cantar ¿por qué esa canción en ese momento? entonces claro digo es un conjunto es una conversación etnomosicológica que se desencuadra de este de esta concepción científico-social donde todo tiene que ser muy rígido para dar cabida a otros saberes como dice como dicen las etnomosicólogas brasileñas para dar cabida a aquellos seres sonoros creadores de nuevos mundos musicales y complejos que no pasan por describir lo que piensan los sociólogos que es la música lo que piensan los historiadores que es la música que enhorabuena pues es interesante pero la gente misma que hace la música en estos contextos crea otro tipo de saberes entonces bueno a veces se me va la onda por ahí pero espero no estarnos aburriendo mucho pero voy a voy a repartir entonces voy a hacer este canto que son estos cuatro versos finales de la canción Aquí solo queremos ser humanos aquí no lloro a nadie aquí solo queremos ser humanos comer reír reír enamorarse vivir vivir la vida y no morir aquí no lloro a nadie aquí solo queremos ser humanos aquí no lloro a nadie no lloro a nadie no lloro a nadie ¿Qué ha significado para vos toda esta experiencia acumulada a través de tu vida, de este compromiso que has sentido por Guatemala? Sí, Haroldo, es una pregunta que me vengo haciendo a lo largo de estos últimos tres años, sobre todo por el hecho de haberme desplazado, haberme ido, por un conjunto de razones, entre ellas obviamente la cuestión formativa, musical, que allá tengo yo desde algunos años abierto, ya un circuito performático, como cantautor, como trovador, allá me presento anualmente en festivales. Pero el hecho de haber... Y una de las cosas que me están comenzando a resonar como posible respuesta a esta pregunta es, yo entiendo que todos estos años, desde 1978, que comencé, cabalmente porque musicalicé un poema de Marco Aurelio Balbeño, y eso me llevó a comenzar mi carrera internacional a La Habana, en el Onceno Festival Mundial de la Juventud, con 12 años. Ahora tengo 57 tacos recién cumplidos y toda mi vida he hecho esto, ¿no? Toda mi vida, esa resonancia inicial de la poesía que narraba lo que estaba pasando en mi momento histórico generacional, se convirtió como en la espina dorsal que me dio voz para cantar. O sea, yo te sé decir que uno de los hallazgos de estos últimos años es que fueron los poetas que dejaron escritos sus versos, sus ideas, las que me dieron voz para cantar, los que me dieron voz para cantar. Y a raíz de entonces comencé, siempre he hecho esto, he hecho mis canciones propias, etc. Pero la musicalización de poesía social fue quizás la constante. Y yo creo que la respuesta es que el hecho de cantar ideas, singing ideas, dice por allá una etnomusicóloga que me ayudó mucho con sus lecturas, ayuda a generar pensamiento social, de emancipación social. Y entonces yo considero que para mí lo que significa es el derecho de cantar y defender ideas a través de la música. Y en este, podríamos decir que recorrido bastante caótico, bastante errático, si querés, de militar en una canción poco comercial, poco conocida, precisamente por su contenido, encontró en este programa quizás el cauce más adecuado. De aquí en adelante yo voy a seguir tocando, voy a seguir grabando, voy a seguir escribiendo todo esto. Esto, el mensaje también podría estar vinculado al compromiso social que el artista puede asumir, porque aquí no estamos hablando de música comercial, digamos, sino música que tiene otro tipo de contenido. Viste exactamente en el clavo, Aroldo, uno de los métodos que enseñan en este programa, perdón, se llama la investigación de la práctica artística. Y esta metodología cabalmente se enseña en la Universidad de Limerick desde hace muchos años y se invita y se exhorta y hasta cierto punto se reta a los bailarines, a los músicos clásicos, a los cantautores, las cantautoras, a crear teoría social desde su propia práctica. Es una metodología que viene ya desde hace muchísimos años, comenzó en Finlandia y ya tiene muchísimo recorrido en Sudáfrica. Y es el hecho de invitar a los creadores, a los artistas mismos, a investigar a partir de lo que ellos han hecho como práctica artística. Entonces, en esa búsqueda de generar conocimiento académico del arte, por supuesto que lo primero que salta es tu compromiso. Los aprendizajes que se obtienen cuando investigas tu práctica artística solamente te revinculan al compromiso que consciente o inconscientemente habías tenido a nivel social, porque en esta indagación autoetnográfica en el que vas todos los lenguajes, el evocativo, el poético, el teórico, todos se conjuntan para crear una forma de escribir y documentar la práctica artística, que este es el gran método. O sea, lo que a mí me enseñaron fue el método para crear conocimiento a partir de la práctica artística. Y cuando uno está investigando qué fue lo que pasó cuando estaba musicalizando este poema, cómo repercutió en mí, qué estaba yo viviendo cuando comencé a musicalizarlo, cuando comienzo a hacer este recorrido, esta introducción a mi práctica artística desde niño, etcétera, vinculado a procesos sociales como antropólogo, etcétera, obviamente que te das cuenta que tu arte no tendría ningún sentido si no lo ves en relación con otros seres humanos. Y esa es la principal enseñanza del artista, es decir, si vamos a hablar de que el arte contribuye, claro, contribuye, tiene una función absolutamente recreativa, o sea, tiene que estar bien hecho, tiene que sonar bien, o sea, los músicos somos seres sonoros, tenemos que buscar que nuestro sonido, que nuestra voz esté afinada, que nuestro instrumento suene lo mejor posible. Estamos hablando de esa función de compromiso estético sonoro, pero también tiene una función social, ¿verdad? Es decir, como hay un verso que yo canto, imagínate, se volvió una canción que me piden en ese contexto. Eso solo implica que hay un comportamiento del signo sonoro inscrito a nivel social, que el artista a veces ni siquiera percibe, ni siquiera sabe. Entonces sí, yo creo que etnomusicológicamente hablando, digamos, para citarlo bien, el rol social del arte, el poder del arte, de la canción, del canto colectivo, en este momento que yo estudié, solamente refrenda, que tiene un poder de aglutinar un momento de resistencia pacífica, que se opone a la amenaza violenta, en un contexto como ese, y que eso hace que la gente, a partir de lo que escucha, que se está diciendo, que son versos no confrontativos, que son versos celebrativos de la aspiración humana, solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir la vida y no morirla, todo ese conjunto de símbolos hacen que se dé una participación colectiva que también transforma individualmente a la persona. Dentro de las personas que entrevisté, me dijeron, yo sentía miedo, pero cuando comenzamos a cantar y cuando terminamos de cantar, yo fui otra mujer indígena, ahora soy otra mujer indígena, me dice una de las entrevistas. Sí, entonces yo creo que los artistas nos tendríamos que sentir absolutamente felices de ese tremendo privilegio de poder afinar unas cuerdas, de poder acercar una melodía a unos versos y de poder emitir, de poder promulgar un mensaje que sin que lo sepamos se va a inscribir atemporalmente en la vida de las personas. Sí, el artista, lo sepa o no, Aroldo, tiene un compromiso social y estético, filosófico, político. Y siempre es necesario, digamos, hay artistas que tienen el privilegio de tener esa habilidad, digamos, de tocar, de cantar, pero, ¿qué importancia tiene el estudio para alguien que ya tiene eso, digamos, que lo trae? Sí, yo puedo hablarte quizás del caso que más conozco, que es el mío, es decir, yo creo que recurro un poco a lo que ya te había dicho, el hecho de que yo encuentro un programa de formación en etnomusicología que a lo largo de estos tantos años, cuarenta y piquitos de años, de estar trovando, de estar imaginando, de que lo que estaba haciendo estaba bien, o que era lo que yo tenía que hacer en todo caso, a partir de esos dones que vinieron conmigo desde que nací, de poder cantar, de poder tocar, de poder leer, de poder... a mí me metieron una inyección de optimismo, y sobre todo porque todas aquellas percepciones a nivel erráctico, a nivel disperso que yo sentía de la importancia del poder de la música hecha colectivamente, a través de lo que dijeron los poetas que ya no están con nosotros, de lo que están diciendo los jóvenes, de lo que están cantando las nuevas voces de artistas mujeres indígenas en este país. eso es absolutamente importante entenderlo dentro de su momento histórico social. Por ahí Silvio Rodríguez dijo algo que ahora resuena en mí muy fuerte y dice cada generación tiene su sonido y es cierto porque etnomosicológicamente todo lo que suena nos representa el sonido de la estructura social. del momento histórico. De las circunstancias históricas sociales en la cual los seres sonoros entiéndase músicos, músicas, etcétera, todos aquellos que emiten una cosa que suena, que vibra, sonido acústico, sonoro, lo que están haciendo es devolviendo socialmente aquello que reciben de sus circunstancias históricas sociales. y eso yo creo que es muy importante que todos claro, no todos tienen por qué asumirlo ni qué hacerlo pero al menos hacerse conscientes de que como seres sonoros implícita o explícitamente lo sepamos o no estamos sonando por algo. Entonces, digamos, para mí es ahora que yo más o menos comprendo por qué todo esto me doy cuenta que mi opción de sonar desde que comencé cuando era un niño para defender la vida, para cantar por la vida, para cantar por los excluidos sociales fue mi mejor opción y qué bueno que la vida me lo otorgó desde que tenía 12 años. Esa es mi opción, esa es el sonido generacional que yo le quiero devolver cabalmente a mi tiempo histórico social, a mis circunstancias históricas como ser sonoro, ¿no? ¿Qué vislumbras en tu vida para el 2023? Estoy por terminar un disco en Irlanda que comencé en medio, casi comenzando también la maestría, que es la musicalización de la suite Duerme Vela de Tecunumán que fue escrita hace muchos años por el premio nacional de poesía Otto Raúl González. Muy linda porque es un conjunto de seis poemas que retoma la imagen mítica del héroe Maya K'iche Tecunumán y lo vuelve humano, lo devuelve. Entonces, él hace unos poemas muy hermosos para Tecunumán y lo intituló Duerme Vela de Tecunumán y estoy terminando de producirlo. Podría decirte que esa es mi parte ahora performática. Voy a seguir grabando, voy a seguir tocando en mis circuitos de música de esta naturaleza en República Checa, Centro de Europa que es donde ahora estoy trabajando más y por el otro lado se me abre ahora la tremenda posibilidad ya en el ámbito académico si le queremos llamar de alguna manera para diferenciarlo pero para mí es uno solo digamos yo soy un activista social de la canción y un etnomusicólogo que suena por ese activismo social de la canción. Estoy recibiendo ya la y lo voy a decir ahora porque ya tengo la ya tengo conmigo la constancia ya lo puedo presentar de que es verdad. Recibí a raíz de todo esto que te comentaba en la parte inicial ya la la distinción como profesor asociado de Flaxo Guatemala ellos me invitan a partir del año entrante a empezar a impartir algunos módulos formativos vía internet porque yo resido en Irlanda para no solo para músicos y artistas guatemaltecos sino latinoamericanos porque como comprenderás Flaxo es una facultad latinoamericana en ciencias sociales y Flaxo Guatemala siempre había querido incorporar la parte musical poético musical etnomusicológica y por alguna razón que a mí me trajo mucha cuenta no había encontrado a la persona claro y entonces con esta formación con este método fresco yo espero poder trasladar por ejemplo especialmente para artistas que tengan ya una formación musical algo del método lo he aprendido espero comenzar a replicar con toda humildad lo que aprendí precisamente para que nos demos cuenta que colectivamente tengo muchas cosas que escribir pero también vienen algunos proyectos en Costa Rica con una universidad costarricense ya como investigador de la música para el cambio social también tengo una invitación a formar parte de un equipo internacional en Argentina entonces para mí son cosas que van cayendo a raíz yo digo de que y aquí voy a retomar algo que dijiste Haroldo hace un momento que a mí me resonó profundamente sí yo creo que las los guatemaltecos las los latinoamericanos si algo tenemos es una tremenda resiliencia como nuestros contextos han estado atravesando procesos de crisis permanente y como no dejamos de crear como no dejamos de escribir como no dejamos de cantar eso nos da una resiliencia poética performática académica creativa diría yo social participativa si no todo esto ya estuviera completamente desmoronado la esperanza estuviera completamente perdida entonces retomo esto porque yo creo que todo esto que te acabo de mencionar brevemente viene viene porque a mí la vida me volvió a retar a mí mismo es decir yo soy una persona altamente competitiva conmigo mismo que es al que tengo más gente no me interesa competir a otro nivel ni con nadie más entonces cada vez que la vida me pone un reto de esos yo me tengo que demostrar a mí mismo que voy a poder cuantos quisiéramos tener algunas posibilidades cada vez que a mí la vida me dice ¿qué vas a hacer con esto? pues meto toda la carne al asador doy todo de mí y yo creo que todavía afortunadamente me llega un momento en el que tengo muchas ganas de decir de cantar de escribir de investigar de compartir cosas ya a partir de estos dos ejes el performático artístico y el académico como se llama en un psicológico entonces se viene ah lo que se viene inmediatamente quizás lo tangible de esto que te estoy diciendo es que cuando me otorgan el premio me dicen con este premio usted implícitamente tiene la obligación de escribir un libro en su país y estoy terminándolo ya está ya está lista el primer borrador del libro que se con base en la tesis de maestría pero es una versión muy ampliada en español con el peso de nuestro imaginario poético que eso a veces no se puede expresar exactamente en otro idioma ahí está el libro ya terminado espero que salga muy pronto y ya con el método aprendido el método creado digamos desde estos módulos a nivel personal creo que voy a seguir escribiendo algunos un par de cosas más vinculadas a esta intersección entre música y justicia social ya pues el tiempo está terminando pero quisieras cantar algo algo más es una pieza que construí para Totonicapán cuando se da la masacre de Alaska en el kilómetro 269 yo quise decir algo que no repitiera lo que se estaba diciendo y me encontré un texto muy hermoso de Víctor Villagrán Amaya en 1908 por ahí y entonces quise acercarle una música le agregué en la parte final del texto de Amaya un par de líneas propias para hablar de este juego sincrético que hay entre San Miguel Arcángel y Atanasio Tzul y para eso quizás ya comenzando a estar influido con estas búsquedas de cómo la estructura social podría sonar me permití hacer un experimento que voy a compartir ahora con ustedes que se llama canción son por bulería y esto obedece a que el son tradicional por ejemplo que yo escuché desde niño allá en el altiplano en Todos Santos escucho Matán no necesariamente es el son criollo urbano sino que tiene otra cadencia mucho más libre así como lo tiene también la cadencia de la música gitana que adquiere su sonoridad como pueblo perseguido excluido la historia lo puede lo ha documentado extensivamente y crea un son y crea un ritmo que se llama bulería la bulería el bullicio ¿no? de cómo ellos se enfrentaban resistían toda esta exclusión entonces yo dije de repente voy a hacer un experimento que mezcle ambas estructuras sonoras el son y la bulería y entonces voy a ver cómo me sale acá se llama Totonicapán Chui Mequena Totonicapán es un patio de olores este nido de pino y detrás de sus bosques se abre el caserío como risa redonda en la barba parduzca del musgo de los riscos del musgo de los riscos en el fondo del llano sembrado de validos el manubrio del viento le da cuerda al molino porque toque su disco de harina de harina de chirrido y el fondo del llano sembrado de validos el manubrio del viento le da cuerda al molino porque toque su disco de harina de harina de chirrido de harina de chirrido de harina de chirrido como a la fiesta y con San Miguel del arcángel rumbo a la lucha y con Atanasio Tzur Chimequena Totonicapán Campanaba Totonicapán Campanaba Chimequena Totonicapán Totonicapán Campanaba Este es el pequeño experimento, canciones son por bulería, dedicado a Totonicapán. Fernando, muchas gracias. Si quisieras agregar algo a nuestras audiencias. Bueno, yo la verdad solamente expresar mi profunda gratitud con Haroldo Sánchez, con Factor 4. Espero poder continuar a partir de ahora con mis colaboraciones eventuales, con estas ideas locas que me permití compartir antes de la pandemia. Agradecer también con Diego, con los compañeros de Azaquán, que en su momento también. Con ellos comenzamos a hablar un poquito de esto hace tiempo. Y a ustedes que están escuchando, ojalá estas ideas también signifiquen algo para que entendamos el poder fundamental como actor social que tiene la música, que tienen los poetas, que tienen los músicos en Guatemala. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que ha sido importante escucharlo, verlo, a este artista, artistazo diría yo, cuya vida es un testimonio de ese compromiso que el artista debe tener. Si bien esto no es una regla, porque el artista también tiene una libertad absoluta de crear, pero cuando se decide ser un artista que nos permita ser la voz de aquellos con los que convivimos a diario bajo condiciones de injusticia, de desigualdad, racismo, exclusión, violencia, hay que decirlo, no nos podemos quedar callados y que esto no solo le corresponde a los periodistas o a los medios de comunicación. A través del arte podemos ser denuncia social y crear conciencia de que los guatemaltecos merecemos un mundo mejor. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto con ustedes. Y de nuevo, gracias por siempre aceptarnos ahí en sus hogares. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Aroldo Sánchez, una producción de Factor 4.